Buen día, soy Benny Rentería de BennyTV Radio Online y hoy te hablaré sobre Jorge Vergara, un gran empresario que para muchos es un ejemplo a seguir. Así que te invito a que te quedes a ver hasta el final de este video que de seguro te sorprenderá. Jorge Carlos Vergara Madrigal, conocido como Jorge Vergara, fue un empresario mexicano. Fue el dueño del Club Deportivo Guadalajara y fundador del presidente del consejo del grupo OVNI Live. Durante su incursión en la industria cinematográfica, coprodujo películas de fama internacional como Y tu mamá también, El espinazo del diablo, El asesinato de Richard Nixon y Crónicas. Fue el tercero de los cinco hijos del administrador de empresa Jorge Vergara Cabrera. La vida de Jorge Vergara marcó sus inicios en trabajos variados como mecánico, traductor de textos, vendedor de automóviles. A los 23 años se convirtió en el subdirector comercial de una empresa llamada Cozolar, que más tarde quebraría durante la crisis mexicana de 1982, motivo externo por el que fue despedido de la empresa. Posteriormente, emprendió un pequeño negocio familiar como vendedor de tacos de carnitas y después abrió un restaurante de comida italiana. Aparte de estos negocios, Vergara decidió incorporarse a Herbalife en México. Al ser clausurado Herbalife México, Vergara se va a trabajar a Herbalife Estados Unidos. Al poco tiempo, se asocia con otros tres colegas estadounidenses, distribuidores de Herbalife y en 1989 fundan Administration USA. Su producto principal era un té para bajar de peso y una vitamina líquida desarrollada por Duke Person, que distribuyeron bajo la marca OVNI, conocido en el actual OVNI Life como OVNI Plus. Es así como el 11 de septiembre de 1991, los tres estadounidenses y Jorge Vergara abren Administration de México, que rápidamente y con Vergara dirigiendo la parte comercial de la empresa, alcanza un gran éxito. Al poco tiempo, sus socios deciden vender a Vergara su participación en Administration de México y en 1994, como dueño único, cambia el nombre actual a OVNI Life. El 22 de abril del 2016, el juez XXIII de la Ciudad de México sentenció que Angélica Fuentes se enriqueció ilícitamente haciendo fraude y se anularon todas sus acciones que ella decía haber comprado del grupo OVNI Life Chivas. Se comprobó que Fuentes selló ilícitamente transfiriéndose las acciones del grupo OVNI Life Chivas con la firma Faximil de Vergara y sin ninguna autorización previa. Jorge Vergara, quien murió a los 64 años el 15 de noviembre del 2019, víctima de un paro cardiorrespiratorio, fue además de presidente fundador de Chivas OVNI Life, un hombre que aportó sus conocimientos como empresario en el reality show Shark Tank, en el que el magnate apoyó al talento joven mexicano. Shark Tank México es la adaptación de un programa extranjero al que asisten los empresarios más exitosos del país y en el que los jóvenes emprendedores les ofrecen sus productos para convertirlos en sus inversionistas. Vergara se dejó impresionar por algunos de los proyectos presentados, pues apreciaba el esfuerzo de los jóvenes, como por ejemplo, en un episodio en el que decidió invertir en una pequeña empresa tapatía que desarrolla pinturas ecológicas. Sin embargo, el empresario también era difícil de convencer y llegó a rechazar bastantes empresas. Una de ellas es sin embargo la que llama más nuestra atención, pues decidió no invertir en ella porque le ofrecía algo que no utilizaba, calcetines. El empresario dijo que se debía a una cuestión de higiene, pues los calcetines, según él, te hacen sudar más los pies. La historia de Jorge Vergara, para mi gusto, nos trae muchas enseñanzas, pero te presentaré solamente 5. Número 1. Ser empleado no es necesariamente malo. Incluso Jorge Vergara tuvo que serlo. Si esto se ve como un medio para llegar a cumplir tus sueños y no como una meta final, está bien. Número 2. Tienes que sacrificarte y sudar la gota gorda para tener éxito. Los sacrificios que hizo Jorge para fundar OVNI Life fueron muchos, pero él simplemente creyó en su proyecto. Número 3. Diversificación. Jorge tenía claro que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. No hay que depender únicamente de una sola fuente de ingresos. Invertir en diferentes negocios, empresas y proyectos te permite aumentar tu capital y brindarte mayor seguridad y estabilidad financiera. Jorge, a pesar de desarrollar empresas que le generaron muchas ganancias, se concentraba en formar más empresas aún con mayores ganancias. Se concentraba en formar más empresas aún y hacerlas crecer. De Jorge aprendimos que ser rico no es señal de egoísmo. Sus sistemas de negocios permitían ayudar a mucha gente a llegar también a la riqueza. Aparte, él donaba importantes sumas de dinero a diversas fundaciones de ayuda. Número 5. El poder y la riqueza no están peleadas con la humildad. Él permitió que todos los socios de su empresa OVNI LINE, incluso los de menor rango, tuvieran la oportunidad de hablarle a su teléfono particular para que él les ayudara con su negocio. Cosa que nunca se ha visto con ningún dueño de una franquicia exitosa. En realidad, su historia nos platican siempre que él, cuando empezó la empresa OVNI LINE, empezó gordo, enfermo y quebrado. Empezó a trabajar y se asoció con unos científicos que trabajaban en la NASA, hicieron el primer producto, que era un alimento para que los que andaban en lo que iban a subir a la luna no sabían si podían despejarlo. Entonces, este producto, en esa ocasión, se empezó a fabricar. Se asocia con los científicos, se llama OVNI LINE, de México. Y al pasar el tiempo, compra las acciones y ya le cambió OVNI LINE, de México. Cuando empezó, empezó con seis personas y cada uno de ellos aportaron 10 mil pesos. Para, sin tener el producto y sin tener la mercancía, solo él, si es que va a ser un proyecto que va a cambiar tu vida, va a ser un proyecto grande. Pero sin tener el producto y sin tener ninguna infraestructura, se fue creciendo solo con ese dinero inicial. Él inicialmente nos platica de que era, tenía un negocio de carnitas que les vendía a todos los que vendían las costas ahogadas en Guadalajara. Y tenía un negocio de comida italiana. Entonces, empezó con ese difícil de economía y tuvo que vender uno y vendió la comida italiana. En el que platicaba que ese negocio siguió funcionando a través del tiempo. Y el de la comida, de las carnitas, solo quedó un gordo enfermo y quebrado. Fue cuando empecé a buscar algo con qué poder bajar de peso y con qué tener mejor calidad de vida. Con esas seis personas empezó a, y con los socios, los científicos, que ellos fabricaban el producto y aquí lo vendían a todos, lo robaban a todos. Este, con esos seis socios, seis personas, empezaron a promover el negocio de cultivos y desarrollo. Ya con el tiempo, cuando él compró chivas, igual, fue sin dinero, y nos invitó a, como los distribuidores a nosotros, a comprar acciones. Entonces, este, el que pudo compró el que pudo. Y por cada acción se ganaba una cantidad de 50 pesos, y por cada gol que metían en el partido ganaba 50 pesos la acción. Con el tiempo, pues fue cambiando, y después las, con todas las acciones. Inicialmente se hablaba, ya empezó con un producto, y ahorita pues son más de 100 productos de producción, y una línea de belleza. De tal manera que ya está, ya está el producto en 21 países. 21 países declarados, más todos los que en el mundo europeo que lo consumen. Déjanos tus comentarios, sobre lo que piensas de Jorge Vergara. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, y activa la campanita de notificaciones, para que así nunca te pierdas ninguno de los nuevos videos que subimos. Soy Benir Rentería, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!